Muy buenos días con todos ustedes, mis niños y mis niñas. ¿Cómo están? Yo sé que están muy bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. El día de hoy tenemos una actividad muy bonita para poder recordar también, ¿verdad? Porque yo sé que en cuatro años también hemos trabajado. Muy bien, chicos. El área que vamos a trabajar el día de hoy es comunicación. ¿Y cuál es el tema, mis Brenda? Discriminación visual. ¿Qué, tía Brenda? ¿Qué cosa? ¡Discriminación visual! ¡Perfecto, chicos! Yo les hago recordar. Discriminación visual significa que nosotros vamos a observar y con nuestra vista, chicos, vamos a observar mirando, 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 mirando y así vamos a discriminar. ¿Qué quiere decir discriminar? Que vamos a ver por el uso, la forma, el tamaño o el color, los objetos que pueden estar a nuestro alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros vamos a observar y vamos a discriminar de acuerdo al uso, como les dije, a la forma y al tamaño. Por decir, todos atentos aquí. Muy bien. Tenemos nosotros por acá, tenemos, miren lo que tengo por aquí. Muy bien. Tengo un tenedor. Tenedor. Perfecto. ¿Un tenedor? No. Tengo un cuchillo. Muy bien. Eso lo hago para que estén atentos, pues chicos. Muy bien. ¿Qué tengo por aquí? Un cuchillo. Muy bien. Perfecto. Por acá tengo un tenedor. Muy bien. Esto es. Tengo el cuchillo, tengo el tenedor y por acá tenemos a la cuchara. Muy bien. La cuchara y tenemos a una cucharita. Perfecto. Y yo les voy a preguntar. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Muy bien. Esto sirve, pues, que se llaman cubiertos. Muy bien. Son cubiertos que sirven, pues, para tomar desayuno, almorzar y cenar. ¿Verdad? Muy bien. Con estos cubiertos nosotros podemos comer. Muy bien. Todo esto, todo esto sirve para poder comer, desayunar, almorzar o cenar. Muy bien. Pero si yo por decir, les muestro el cuchillo, el tenedor, la cuchara y mi cucharita. Y por acá, pues, yo les traigo la tijera. ¿Tiene algo que ver la tijera con todos mis cubiertos? No, 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 profesora. Entonces, esta tijera no debe estar aquí. Entonces, yo estoy utilizando la discriminación visual. Entonces, esta tijerita se va. Se va, se va, se va. Porque todo lo que yo tengo aquí pertenece a los cubiertos para yo poder comer mis alimentos. Perfecto. Muy bien. Por acá tengo otro conjunto, pues, de cosas que yo utilizo para poder asearme. Como tengo mi shampoo, pues, tengo mi pasta dental y tengo mi jabón. ¿Verdad? ¿Para qué sirve todo esto, chicos? Para que nosotros nos podamos hacer, realizar nuestro aseo personal. ¿Verdad? Y bueno, pues, todo esto pertenece para poder hacer nuestro aseo personal. Y si por decir, yo traigo, por ejemplo, la silicona. No puede estar en este grupo, ¿verdad? Entonces, yo con la discriminación visual y digo, no, esto no pertenece aquí. Así que se va. Porque solamente yo utilizo esto para poder asearme. Muy bien. Ahora sí, pues, vamos a trabajar utilizando imágenes para poder pegar aquí y ustedes me van a decir qué es lo que está dentro de mi conjunto de cosas. Por decir, yo voy a utilizar, voy a pegar aquí a un auto, ¿verdad? Un auto, voy a pegar un trencito, voy a pegar una olla y voy a pegar un lindo barco. A ver, vamos a realizar la discriminación visual. Miss Glenda, el barco, perfecto, es un medio de transporte, el tren, es un medio de transporte, el auto, también es un medio de transporte. Pero Miss Glenda, ¿la olla? ¿Qué hace la olla ahí? No es un medio de transporte. No, 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 tienen razón. Entonces, yo utilizo mi discriminación visual y esta olla, pues, no debe estar ahí. Perfecto, muy bien. Entonces, yo le voy a, ¿qué voy a hacer, chicos? Le voy a colocar una X, ¿verdad? Ahora voy a traer la X. Espérenme, 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 espérenme. Un momentito. Y por acá yo traigo mi X y le voy a poner por acá, miren, una X. Voy a hacer una X y le voy a poner porque la olla no está dentro de los medios de transporte. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Entonces, voy a colocar una X que aquí, esto de aquí, no pertenece. Muy bien. ¿Verdad? No pertenece. No pertenece. Este sí, porque es un barco, es un tren y es un barco. Perfecto, muy bien. Ahora, yo tengo por aquí una linda y deliciosa manzana. Tengo también una deliciosa naranja. ¡Qué rico! Tengo también una deliciosa falda. ¡Qué delicioso! Y también tengo una deliciosa fresa. ¿Qué vamos a hacer? Discriminación visual. Fresa es una fruta, ¿verdad? ¿Falda? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Una naranja y una manzana. Entonces, ¿qué es lo que no está ahí? El grupo de frutas. La falda. ¡Perfecto! Entonces, yo voy a colocar una X porque yo utilizo discriminación visual. Pues, esta falda no debe estar aquí. ¡Muy bien! Y marco con una X porque no debe estar ahí. ¿No? ¡Muy bien! Porque solamente es fruta. ¡Perfecto! Ahora, vamos a... Miren, a colocar por aquí, pues, a mi mariposa. ¡Muy bien! Miren, tengo por aquí un lindo avión. ¡Qué hermoso! Y tengo por aquí a mi ballena. ¿Ok? Y tengo por aquí a un lindo oso. ¡Muy bien! Lindo oso. ¡Muy bien! Ahora yo les pregunto. Vamos a utilizar con la discriminación visual. Yo, en este conjunto, tengo que tener conjunto de animales. ¿Verdad? Yo no puedo tener otras cosas más que animales. Entonces, vamos a observar. Oso es un animal. Mi ballena es un animal. ¿El avión? ¡El avión no es un animal! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que colocar una X ahí, ¿verdad? Y mi mariposa es un animalito. ¿Verdad? Entonces, voy a poner, pues, una X en el avión. Porque no está en el grupo de los animales. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Muy bien, entonces, espero que les haya gustado la clase. No olvidar que si yo voy a realizar un conjunto de medios de transporte, la olla no puede estar. Porque la olla no es un medio de transporte, ¿verdad? Entonces, yo lo retiro o le pongo una X. Muy bien. Aquí, el conjunto, pues, de frutas, ¿no? Con mi discriminación visual yo observo que la falda no debe estar en el conjunto de frutas. Entonces, yo le coloco una X o lo retiro. En el conjunto de animales, tampoco debe estar este avión. Porque el avión no es un animal y estamos haciendo un conjunto de animales. ¡Perfecto, chicos! Muy bien. Espero que les haya gustado este trabajo del día de hoy de comunicación y discriminación visual. ¡Bye, bye, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!